¡Suscríbete al canal! En www.radiocristorey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti ¡Quédate con nosotros! Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto de saludarles nuevamente en su programa Vida, Sacramentos y Sociedad Gracias por recibirnos Les saludo con mucho gusto En estos días en que estamos todos recibiendo una preparación importante Por parte del Padre Fernando Tanto los sacerotes como los laicos Acerca de la celebración del misterio en la liturgia Muchas gracias pues por participar también aquí con nosotros Estamos reflexionando acerca de los sacramentos de la iniciación cristiana Y ahora ha tocado últimamente que estemos reflexionando acerca del sacramento de la eucaristía Y he estado pues tratando en los programas anteriores acerca de la teología Acerca de la enseñanza de la iglesia sobre la eucaristía Los principios fundamentales La doctrina pues perenne sobre el sacramento de la eucaristía Y en el programa pasado les comentaba acerca del canon 898 del derecho canónico La disposición que la iglesia nos hace acerca de la actitud que debemos tomar Hacia la santísima eucaristía Y ahí lo he expresado, lo he leído el canon Donde se señala que todos debemos la máxima veneración a la santísima eucaristía La máxima veneración, verdad Ya hemos explicado porque es el sacramento augusto Donde se encuentra presente Cristo nuestro Señor Y donde Él se ofrece como víctima Uniéndonos todos los fieles a Él Como víctima al Padre Celestial por la salvación del mundo En su santísimo sacrificio Decíamos entonces que la máxima veneración La expresamos con una participación activa En la celebración de la eucaristía Ya hemos explicado Hoy el Padre Fernando también nos explicó muy bien Muy excelente explicación acerca de la participación Ahí acentuando, verdad Y recordando Me interesó mucho la participación activa Sobre todo Bueno, la participación consciente, activa y fructosa Perdón, consciente, conociendo, con conocimiento de lo que se va a celebrar Fructuosa, perdón, activa Porque ahí estamos No solamente conocemos lo que se celebra Sino estamos poniendo parte Precisamente participación Porque estamos conscientes de lo que se está haciendo Porque estamos en el momento presente Porque estamos actuando de una manera Fáctica, decía el Padre Y contemplativa porque estamos orando Porque estamos en contacto con el misterio Por tanto, una participación activa De modo que no nos estamos durmiendo No estamos ausentes No estamos distraídos Sino estamos ahí presentes Y actuando, ejerciendo Y fructuosa Decía el Padre Pues porque Porque ahí Es lo que sería como el fruto de la celebración Que producen Que produzca en nosotros Una verdadera conversión Un encuentro con Cristo Algo que nos da vida La celebración nos está dando salvación Y por tanto fructuosa En cuanto a que nuestra misma participación Nuestra conciencia Y nuestra acción Dentro de la misma celebración Habrá de dar esos frutos Que se requieren O que buscamos todos Así que habrá frutos de alegría De paz De encuentro De caridad De compromiso Por tanto La celebración misma Produce un gozo Una alegría De estar ahí presente Y por tanto Pues y más que nada Sobre todo La gracia de la conversión Y del encuentro Y de la unión con Cristo La comunión con la iglesia Bueno Dicho sea de paso ¿Verdad? Porque sí Muy interesante Lo que estamos En estos días Reflexionando Con el Padre Fernando Respecto a nuestro programa Ya que habíamos tratado Acerca de la participación También aquí nosotros Quería dar el paso Al siguiente punto Del Canon 898 Acerca de la actitud De los fieles Hacia la Eucaristía Que es de máxima veneración Y que como segunda expresión Que nos señala la iglesia Es recibiendo Recibiendo este sacramento Frecuentemente Y con mucha devoción Recibiendo este sacramento Frecuentemente Y con mucha devoción Vamos a explicar esto Lo mejor que se pueda No olvidar que La Eucaristía Es la acción Del mismo Cristo Y de la iglesia Y por tanto Pues es Cristo mismo Que se ofrece Se ofrece Como víctima Agradable al Padre Y este ejercicio De su sacerdocio Es de la cabeza Y de los miembros O sea también Es acción de la iglesia De manera que Todos participamos Todos nos ofrecemos Todos que somos La iglesia El cuerpo de Cristo Ofrecemos el sacrificio Y esa es la Santa Misa Esa es la Eucaristía ¿Verdad? Juntamente con Cristo Todos nos ofrecemos Porque Él Es la víctima agradable Y en el víctima agradable Todos también somos víctimas También nos ofrecemos con Él Y esto Hay que explicar Que dice también El mismo código Pero también Bueno la doctrina De la iglesia Que esta acción De Cristo Y de la iglesia Es de toda La asamblea litúrgica Toda la asamblea Toda la iglesia La iglesia Que está ahí presente En la Santa Misa Es la que va A realizar Aquel acto ¿Verdad? Y se realiza Dice pues La iglesia Por manos Del sacerdote Por Por la persona Del sacerdote Cristo Nuestro Señor Actúa Por ministerio Del sacerdote Es decir La Santa Misa Entonces se confecciona Se realiza Por toda la iglesia O la iglesia Que está ahí presente En esta comunidad Que va a celebrar La Santa Misa Y por tanto Es acción de Cristo Y acción de la iglesia Que está ahí presente Están ahí presentes Y Cristo Se hace presente A través del sacerdote Ese ministerio De ser cabeza Que va a presidir La eucaristía Cristo Nuestro Señor Lo hace por ministerio Del sacerdote Y así Cristo Se hace presente Se ofrece al Padre Y se hace presente Fíjense Que importante ¿Verdad? Todo esto Se hace presente Y se da como alimento A los fieles Se da como alimento A los fieles Que se unen a él Que se unen a su sacrificio No como meros Asistentes pasivos Sino como verdaderos También sacerdotes Unidos a su sacerdocio A su sacrificio Así Cristo Se ofrece Se hace presente Por ministerio Del sacerdote Del sacerdote Y él se da Como alimento A todos Y así Se convierte Entonces En un acto Sacrificial Pero también En un banquete Es El acto Sacrificial De la santa misa Por el cual Por el cual Cristo Se ofrece En sacrificio Pero esta misma Víctima Ofrecida En sacrificio Es el alimento Del banquete Que todos vamos A participar Del cual todos Vamos a participar El sacerdote Y todos los demás Fieles Y ahí entonces Se da Él como alimento Víctima Compartida Pan Compartido Pan que se ofrece Carne Sacrificada Que se ofrece A los fieles Para que Participando De este pan Para que Participando De esta carne Sacrificada De esta sangre Derramada Entonces Tengan vida Y la tengan En abundancia Para que Puedan seguir Caminando Para que Sigan Sigan siendo Peregrinos En este mundo Que esperan La vida eterna Para que Sigan dando Testimonio Para que Se alimente Su vida cristiana Y su vida De testimonio En el mundo Para que Transformados En Cristo En la misma Celebración Para que Alimentados Con la palabra Y con la Eucaristía Entonces Sean Fieles Testigos De Cristo En el mundo Que enfrenten Las mismas Realidades Difíciles Que toca Vivir Y que Con todo ello Contribuyan Al santo Nombre de Dios A la gloria De Cristo Bien Entonces Por eso La iglesia Nos señala La importancia De recibir Este aspecto Ya vimos El aspecto De participar Muy Muy importante Y este otro Es el de Recibir La eucaristía Recibir Por tanto Recibirlo El sacramento Frecuentemente Recibirlo Frecuentemente Y con mucha Devoción Ahí nos señala Con estos Dos Adjetivos Frecuentemente Frecuentemente No de vez en cuando No allá En alguna ocasión Sino Frecuentemente Recibir Este alimento Por tanto Cristo En su En su cuerpo En su sangre Se ofrece Como alimento Para los Fieles Él Así Instituyó Este sacrificio Instituyó La eucaristía Para hacer Alimento No hay que olvidarlo Esto me parece Muy importante Esa fue La finalidad De Cristo Que los Fieles Aprovecharan Las gracias De su sacrificio Las aprovecharan Precisamente Recibiéndolo Como alimento A lo mejor Hay muchas Gracias Que también Se reciben Cuando uno Participa En la eucaristía Por ejemplo La gracia Que se recibe De la conversión Por la Escucha De la palabra Y muchas Otras gracias Sin duda Que se están Recibiendo Sin embargo Diríamos Que la otra Gracia Muy muy Importante Que se recibe En la eucaristía Es la gracia Sacramental Del Sacramento De la eucaristía Como alimento De tal manera Entonces Que los Fieles Se fortalecen Los fieles Reciben Una fortaleza Muy especial Por este alimento Y así Todas esas Gracias Que Cristo Tiene preparadas Para sus fieles Eso es La finalidad De la eucaristía Ven Él se da Como alimento Se da Y se ofrece Al Padre Celestial Y luego Él se ofrece Como alimento En un verdadero Banquete Para que todos Lo aprovechemos Él mismo Lo dice En la Sagrada Escritura Sobre todo En San Juan En el capítulo Décimo Cuando habla De Yo soy Bueno perdón Soy el buen pastor Pero en el capítulo Sexto También cuando habla De la eucaristía Cuando dice Yo soy el pan De vida Y va expresando Y va expresando Toda la riqueza Teológica Del ofrecimiento De su vida De su cuerpo De este sacramento ¿Verdad? Que va diciendo Pues Yo soy el pan De la vida El que come De este pan Vivirá para siempre Y yo lo resucitaré En el último día Y así El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Tiene vida Y la tiene En abundancia ¿Verdad? Y así Va explicando Esto Toda una Una lectura Que hemos de hacer Y siempre Reflexionar Sobre la riqueza Que tiene La eucaristía Y la importancia De todo esto Cuando Cristo Instituye La eucaristía La instituye De hecho Sus palabras Muy claras Cuando él Ofrece Su sacrificio Dice Tomen 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 Y coman Esto Porque Esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Entonces Cuando él Dice esas palabras Tomen Y coman Ahí se está Refiriendo Precisamente A la finalidad De la institución De este sacramento Volvemos Enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Servicio Inmobiliario Ferval Te ofrece En la zona Más confortable Rodeado De la naturaleza Y de mayor Plusvalía En León Terrenos En Comanjilla Con vista directa A la presa De 200 metros cuadrados Precio de 135 mil De contado O a 3 pagos Escrituración inmediata Con servicios Entrega inmediata De tu terreno A 3 minutos Del eje metropolitano Y carretera A Comanjilla Zona privada Con barda Y malla perimetral Caseta de vigilancia Con videovigilancia Y circuito cerrado Entrada de acceso Automatizado Paisajes Y vistas panorámicas A 100 metros De la presa Facilidades de pago Hasta 100 meses Promoción de pago De contado riguroso Del 7% De descuento Sobre precio De contado Promoción válida Hasta el 30 de enero Es por eso que ahora Podrás encontrar Tu Semanario Gaudium En tu puesto de revista Más cercano Y en su versión digital En Gaudium Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Estamos aquí Nuevamente Con todos ustedes Muchas gracias Comentábamos pues Esta disposición De la iglesia Que le demos La máxima Veneración A la eucaristía Precisamente Recibiéndola Frecuentemente Recibiéndola Frecuentemente Y con mucha Devoción Y explicamos pues La Cómo Recibirlo Evoca para nosotros El sentido De ofrecimiento Que Jesús hace De su propio cuerpo Y de su sangre En el sacrificio ¿Verdad? De hecho Pues ese es Eso es El sacrificio El mismo sacrificio De la cruz Cuando Cristo Está crucificado Y expresándole Al Padre Toda su entrega De amor Por la salvación De todos De todos los hombres Ahí Él está entregando Su vida Él está Ofreciéndose Como víctima Al Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y ahí Le va Le va diciendo Todo el ofrecimiento De su sacrificio Al Padre Que esa era La disposición Divina Era el plan Divino Y todo ese Sacrificio De la cruz Expresado En la última Cena Cuando Jesús Ofrece Su cuerpo Y su sangre ¿Verdad? En las especies Eucarísticas Cuando Él dice Tomen y coman Todos de Él Es ese momento Importantísimo Es el momento Sublime Cuando Él Está precisamente Ofreciendo Ofreciendo Su sacrificio Tomen Y coman Todos de Él Ven hermanos Esto es hermosísimo Tomen y coman Todos de Él A veces se nos pasan Estas palabras Pero son Místicamente Encierran El misterio En ese momento Cuando Él dice Tomen Él Se está entregando Él está entregando Su cuerpo Tomen Y coman Y está entregando Su cuerpo Sacrificado Al mismo tiempo Que está Ofreciéndose Al Padre Celestial ¿Verdad? Está ofreciendo Su cuerpo Y su sangre Para la salvación Del mundo Al Padre Celestial También está Él ofreciendo Y dando Su cuerpo Y su sangre Para que nosotros Lo tomemos ¿Verdad? Entonces tiene Digamos Esos dos aspectos El aspecto De sacrificio Tomen Tomen Aprovechen Este sacrificio Aprovechen Mi entrega Reciban La riqueza De mi entrega Reciban Mi salvación Reciban Y valoren Y contemplen Este cuerpo Vean Este cuerpo Que sacrificado Y esta sangre Que derramada Son el precio De la salvación De todos De todos los hombres Entonces Esas palabras Significan eso Tomen ¿Verdad? Aprovechen Reciban Reciban Este sacrificio De mi entrega ¿Verdad? Reciban Las gracias Que provienen De mi entrega De mi sacrificio Por el cual Ustedes se salvan Entonces En ese momento Él Por eso Es el momento Místico Que Encierra Pues toda Toda la riqueza Digamos así De la eucaristía Del sacramento De la eucaristía Y al mismo tiempo Que expresa Ese ofrecer Ofrecer La riqueza De su sacrificio Los frutos De su sacrificio También Está dando Entender Que ese cuerpo Es alimento Es alimento Y está destinado A ser alimento Por eso Es de trigo Por eso Las especies Eucarísticas Son de trigo El vino De uva Porque Su destino Y su finalidad De Jesús Es que se reciban Que se reciban En la boca Que se pase Al cuerpo Y que Se convierta En sacramento Sacramento De salvación Así como El alimento Tendrá Sus frutos Y sus efectos El alimento Físico Así Este alimento Que es En especies Eucarísticas Es pan Y vino Era pan Y vino Y ahora Es cuerpo Y ahora Es sangre De Cristo Tendrá un efecto Espiritual Tendrá un fruto Espiritual Por tanto Esto es lo hermoso Lo hermosísimo De la Eucaristía Es el cuerpo Que se ofrece Que se entrega Y la sangre Que se derrama Y en esas palabras Tanto la primera Que es Tomen y coman De él Como Toman y beban De él Ahí es el momento De la entrega Total de Cristo Ya después Toda la oración Eucarística Celebra Esa presencia De Cristo Da gracias Se encomienda Se santifica A los fieles Con esa presencia Pero Las palabras De la consagración Son estas Son el momento Importante Ven hermanos Entonces Aquí lo hermoso Lo hermosísimo Que estamos ahorita Este Manifestando O expresando De la Del verdadero sentido Que tiene la Eucaristía Es Que es Sacrificio Y es banquete Pero los dos juntos No No separados Porque Ese cuerpo Que se ofrece Esa sangre Que se derrama Es exactamente Un alimento Se da como alimento Para fortalecer Para santificar Para sostener A los fieles En la espera Del día definitivo Del día último Y mientras se llega Sean fieles Y verdaderos testigos De Cristo Como otros Cristos Vivientes En el mundo Aquellos Que nacieron En el bautismo Que nacieron De Cristo Pues son Los mismos Que son ahora Alimentados Por él Todos aquellos Que fueron Engendrados Por él Ahora Son alimentados Ahora Son fortalecidos Por él mismo Entonces Esto Tiene un sentido Muy hermoso A veces En la Eucaristía Antiguamente Se representaba A Jesús Con la Imagen Del pelícano Que según Entiendo yo El pelícano Da de comer De su propia Carne A sus Crías Y él mismo El pelícano Se entrega La madre pelícana Se entrega Pues a sus A sus propias Crías Y es un Sentido Hermosísimo Que tiene Es Cristo Que es como Por decirlo Así como Padre de nosotros Bueno Entiéndase En ese sentido ¿Verdad? Quien nos engendra Con su muerte Es el mismo Que nos alimenta Con su propio Cuerpo Sacrificado Que fue el precio De nuestro nacimiento ¿Verdad? Entonces Esto No tiene palabras No tiene No se puede Explicar No se agotan Las palabras Para explicar El profundísimo Sentido Que tiene La Eucaristía De modo entonces Que cuando nosotros Por eso Vamos a la Santa Misa Pues es muy triste Que no comulguemos Es muy Es una Digamos Una carencia Muy triste Que Si es cierto Que hemos participado Estuvimos Estamos participando Pero Finalmente Una de la parte Más importante De nuestra verdadera Y completa Participación En la Eucaristía Es El que Recibamos Ese sacramento Lo recibamos Bien hermanos Entonces Aquí está El sentido Que nos explica La teología Manera entonces Que Jesús Se ofrece Se hace presente Y ya presente Se da como alimento A los fieles Tanto al sacerdote Como a todos Los demás fieles Y esto entonces Implica Para la iglesia Para nosotros Que dice el código Que se disponga Todo lo necesario Para que esto suceda Para que esto Se dé En la celebración Es decir La iglesia Manda Manda Que se dispongan Las cosas Que todo Se haga De acuerdo A esta finalidad Y pues ahí Ya Hemos explicado Que el concilio Por eso Hablaba mucho De los diversos Ministerios Y de las responsabilidades Que todos En la iglesia Tenemos Para que la celebración De la Eucaristía Se realice Debidamente Para que todos Estos frutos Y esta participación De los fieles Y este alimento Que es Cristo Se reciba Con devoción Con frecuencia Se reciba Con el fruto Con la piedad Con la conciencia Con la Con la Activamente Y con todo Lo que implique ¿Verdad? Entonces Ahí por eso La importancia Que tiene Todas estas cosas Que nos enseña La iglesia Es el augusto Sacramento Es el sacramento Por excelencia Culmen Y fuente De todos Los demás De toda la vida Cristiana De todo el culto Cristiano Y pues tiene Entonces Una Una gran Importancia En la vida De todos nosotros Así pues Si Cristo Nuestro Señor Se da Se da Como alimento Por tanto Como alimento Él quiso Que tuviera Grandes E importantes Frutos Para nuestra vida ¿Qué es lo que Los fieles Recibirían Cuando comulgan A Cristo? Vamos a Explicar Muchos aspectos De la sagrada Comunión Pero quisiera Ahorita Ahondar En los frutos Que nos señala El mismo catecismo De la iglesia católica Cuando comenta Esto Los frutos De la sagrada Comunión Cuando nosotros Recibimos A Cristo Y estamos Ahí En la Eucaristía Y Cristo Ha tenido La intención De que Recibamos Los frutos Abundantes Que Él mismo Nos ofrece A todos Nosotros Con su Cuerpo Con su Sangre ¿Cuáles son Estos frutos? ¿Cuáles son Estos frutos Que Cristo Ha querido? Y así La reflexión De la iglesia Se amplía Y pueden ser Muchos más Pero de alguna manera Se mencionan Algunos Quiero mencionar Rápidamente Uno de los frutos De recibir La eucaristía Es La sagrada Comunión Es que crece La unión Con Cristo Cuando nosotros Recibimos a Cristo En la sagrada Comunión En su santísimo Cuerpo Crece Nuestra unión Con Él Y esto Hay que Puede ser fruto De una plática Espiritual Muy interesante No es este El momento Pero rápidamente Lo digo Bueno Crece la unión Con Cristo Es decir Nos unimos Con sus sentimientos Comprendemos más Su persona Lo conocemos más Lo conocemos más Lo queremos más Lo amamos más Crece en nosotros El amor a Cristo Lo queremos más Lo sentimos más Nuestro Señor Nuestro pastor Nuestro médico Nuestro Nuestro guía Nuestro Dios ¿Verdad? Entonces lo conocemos más Nos unimos más A Él Cuando comulgamos Crece más Nuestra unión Con Él Y entiendas Entonces Una unión Que implica Que de veras Nuestros sentimientos Están con los suyos Sus intenciones Son las nuestras Lo que Él ama Lo que Él quiere Es nuestro Lo vamos haciendo Más nuestro Y entonces Por supuesto Si nos unimos más A Él Somos más Uno con Él Tenemos más Comunión con Él Lo queremos más Y nos duele más Que lo ofendan Nos duele más Que sea Golpeado O sea maltratado En los diversos Formas Como a veces Se le maltrata En la sociedad Entonces esto Como fruto De una De la comunión De la sagrada comunión Segundo También se habla De que la sagrada comunión Conserva Acrecienta Y renueva La gracia del bautismo Entonces ahí Claro Decía yo Cuando Cuando hemos nacido En Cristo A una vida nueva Esta vida nueva Bautismal Es una vida Que se va A acrecentar Se va A conservar Y se va A renovar Con la Sagrada comunión Es una gracia Bautismal Que debe crecer Ese compromiso De ser cristianos Ese compromiso De ser bautizados Y nuevas criaturas Se conserva Se acrecienta Se entiende mejor Se vive mejor Se testimonia mejor Y aún se renueva Con la Con la sagrada comunión Cuando no se comulga Entonces pues Esta gracia bautismal Se queda ahí Como estancada No se entiende más Puede ser que Ya vaya perdiendo Digamos Vigorosidad No se No se renueva Y es una vida Bautismal O una gracia bautismal Que no se entiende No se vive No se testimonia No se lleva A la práctica No hay defensa De la propia fe No hay fuerzas Para defender La propia fe Y no se entiende No se conserva Etcétera Etcétera Entonces son muchas cosas Muy interesantes Que implican De aquí esto Tercero La sagrada comunión Separa del pecado Es decir Entre más Comulgamos Más recibimos A Cristo Más tenemos Su presencia En nosotros Más se alimenta Nuestra alma Y está más fuerte Para separarse Del pecado Nosotros mismos Cuando hemos pecado Hemos obtenido Desgraciadamente Cada vez más La costumbre De pecar La costumbre De Hacernos amigos Del pecado Nos gusta El pecado Queremos El pecado En la medida En que más Pecamos Y por lo mismo Y por lo mismo Nos vamos Separando Más de Cristo Nos vamos Separando Más de Cristo No lo entendemos No somos Sus amigos No entendemos Sus intenciones Nuestra vida Cristiana Bautismal Anda a menos Nos pierde Su vigorosidad No hay testimonio Y entonces Nos vamos Separando Más de Cristo Con el pecado Nos hacemos Amigos del pecado Nos gusta Queremos Seguir ahí Y entre más Estamos ahí Nos sentimos Más Más a gusto Y por lo mismo Más engañados Que estamos Muy contentos En el pecado Entonces Ahí ¿Qué hace la Eucaristía? Cuando empezamos A comulgar a Cristo Cuando empezamos A participar Mejor Y a comulgarlo Y a recibirlo Frecuentemente Pues entonces Un fruto será Que nos va Separando Del pecado Nos va Nos vamos Sintiendo Avergonzados Del pecado Y mal Por estar En el pecado Nos vemos Enseguida Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y Sociedad ¡Gracias! La fe Es la garantía De lo que se espera La certeza De lo que no se ve Conociendo mi fe Escúchanos todos los jueves A partir de las 9.30 A 10.30 De la mañana Un programa dirigido Para toda la familia Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Cultura Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque Del arte sacro Pasar fronteras Y presentar Los elementos Y recintos Artísticos Estatales Nacionales E internacionales Es Alabarte Escúchanos todos los sábados En punto de las 12 del día Bajo la conducción De Fabián García Solo aquí A través de Radio Cristo Rey La Radio Católica de León Católica de León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Bien deseamos pues Acerca de Como la comunión La sagrada comunión Tiene uno de los frutos Más importantes Que es Que nos va separando Del pecado Y yo comentaba pues Verdad que Si hablamos de la Eucaristía Igual también hablamos Del pecado Los efectos que tiene El pecado Deplorables Muy tristes Muy muy Graves para nosotros Es que nos va Haciendo amigos Del pecado Y uno mismo Se va engañando De que está bien Que está a gusto Y la conciencia Misma del mal Que nos estamos haciendo Como que la vamos Acallando El mismo pecado Va haciendo entrar En nosotros Ese gusto Que luego Cubre O va como Haciéndonos engañar A nuestra propia Conciencia Que al cabo Estoy bien Que al cabo Los demás lo hacen Que al cabo Esto lo puedo hacer Que al cabo No pasa nada Junto con Nuestras formas De ser Junto con Nuestra misma Forma de ser Humanos Tendientes a Olvidar Nuestros propios Cuidados A descuidarnos A no acudir A las fuerzas Que necesitamos Para luchar Pues la misma Flojera La negligencia La inadvertencia Los descuidos Pues nos van haciendo Cada vez más Como con factores Que nos acercan Más a la posibilidad De estar con el pecado ¿Verdad? Entonces Claro Si el pecado Se va haciendo Muy amigo O nos hacemos amigos De él Pues por lo mismo Vamos perdiendo luz Luz para salir de él Luz y fuerza Para darnos cuenta Del mal En el que estamos ¿No? Entonces cuando nosotros Participamos en la Eucaristía Y también participamos En la Sagrada Comunión La Sagrada Comunión Con sus luces Con la luz Que Cristo nos da De su gracia Y de su favor Nos hace ir Teniendo más conciencia Del mal Del mal que nos hemos Estado haciendo Con el pecado Claro Aumenta en nosotros La comunión con él Lo queremos más Lo amamos más Empieza a crecer en nosotros La verdadera caridad La caridad Que busca también Nuestro propio bien Nuestra propia salvación Nos empezamos a dar cuenta De que no es El camino correcto Y así Entre caídas Y levantadas Poco a poco Vamos separándonos Del pecado Quien comulga Seguido Y frecuentemente Va adquiriendo También cada vez Más fuerza Más fuerza Para separarse Del pecado Se va Va Robusteciendo Aquel soldado De Cristo Que Para la lucha Contra el pecado Va teniendo Más fuerzas Más elementos Más armas Con la sagrada Comunión O aquellas armas Que se recibieron En el bautismo Todos los dones Del Espíritu Santo Etcétera Se renuevan Con la sagrada Comunión Todo eso Cobra vida Cobra luz Cobra fuerza Y ahí por eso Que importante Es recibir La sagrada Comunión Que por la amistad Y por la unión Que tenemos Cada vez mejor Con Cristo Por la renovación De la gracia bautismal Y de la iniciación Cristiana Entonces Vamos Teniendo Más fuerza Como Testigos De Cristo Más fuerza Y más fortaleza Para separarnos Del pecado Ya no soy amigo Del pecado No es mi amigo El pecado El pecado Más bien Me hace daño Y yo lo descubro Como un enemigo Un enemigo real Que me daña Que me Me separa De Cristo Que me separa De la comunidad Me separa De los demás De mi familia Entonces No puedo Yo ya estar En el pecado Y Entonces Viene Uno de los frutos Más hermosos Importantes Que es Que pues yo Me mantenga En gracia Que me mantenga Cerca de Cristo Unido a Cristo Bueno Como decía Pues una plática espiritual Puede ser muy muy interesante Para nosotros Respecto a esto Que más hace Con nosotros La sagrada comunión Nos restaura la vida Hablábamos del pecado Que dejó en nosotros El pecado Pues nos dejó Un estado De enfermedad Vista Desde este punto De vista Una imagen Que nos ayuda Es Quedamos en un estado De enfermedad O quedamos Cojos O Ciegos O mudos En fin O sea Paralíticos Nos va dejando El pecado Así Como paralíticos Como el ejemplo De la lepra Entonces Entonces Que pasa Cuando recibimos La sagrada comunión Cuando tenemos Un acto De conversión Y sentimos El deseo De participar Ahora ya En la eucaristía Entonces la sagrada comunión Va produciendo En nosotros Lo que podría Producir La medicina Es decir Va restaurando Nuestra alma Esa alma Enferma Esa alma Que siempre Tiene A veces Tendencias A un vicio Tendencias A la maldad A toda clase De pecado Envidia Este Avaricia Apego A las cosas Materiales Al dinero Una mirada De envidia También una mirada Lujuriosa Una mirada De cochambrosa De siempre Estar pensando mal Siempre Desear mal ¿Verdad? Todas esas imágenes Que fueron creando En nosotros Desgraciadamente El pecado Y que nos dejaron Enfermos Ahora la sagrada Comunión Va produciendo En nosotros Cada vez más Como una Una sanación Una sanación Va sanando Esas heridas Que dejó En nosotros El pecado ¿Verdad? Si yo quedé Totalmente débil Con una mano Prácticamente Inmovible Pues la sagrada Comunión Hace que Vuelva yo A mover Esa mano Bien Si mis ojos Eran solamente Para ver Maldad Pues ahora Mis ojos Son para ver Bondad Para ver Todas las cosas Hermosas Que Dios Me ha dado Para verme A mí mismo Como una persona Capaz de amar Si el pecado Dejó en mí Una mirada Nada más Para tener Rencor A mis propios Hermanos De sangre La sagrada La sagrada comunión Va produciendo En mí Una mirada De perdón De comprensión Hacia mis propios Hermanos Hacia mí mismo Como una persona Pues digna Una persona Que tengo Una gran dignidad Como hijo De Dios Y que tengo Que salir Del pecado Y entonces Esto es muy Interesante Porque entonces Restaura en mí Esa alma Que ha estado Enferma Cuyas operaciones Superiores Han estado Muy apocadas De no poder Ya caminar De no poder Moverse por sí misma Ahora con la sagrada Comunión Se empieza A restaurar Esa vida Se empieza A restaurar Esa alma Y ahora Los pensamientos Son mejores Ahora hay Mucha creatividad Hay mucha Mucha renovación De las capacidades Y de la visión De uno mismo Y de la visión Del mundo Y la visión De los demás Entonces ahora No solamente La persona Se está Sanando De aquellas heridas Que tenía Sino ahora Ya sana Se da cuenta De que tiene Muchas posibilidades De hacer mucho bien Y de actuar Y desgastar La propia vida En muchas cosas Mejores Es lo que se llama Pues ya cuando Las personas Por comulgar Y recibir a Cristo Por esa unión Con Cristo Y esa renovación De su vida cristiana Empiezan a producir Muchos frutos En su vida Son las personas Santas Que hacen mucho bien A su familia Que hacen mucho bien A sus comunidades Religiosas A sus comunidades Eclesiales Parroquias Entre el presbiterio Y siempre tienen Y siempre tienen Mejores ideas Porque cuando Estaban enfermos Pues que hacían Enfermos Que hacían Todo el tiempo Con la náusea Todo el tiempo Con el dolor De cabeza Todo el tiempo Enfermos Incapacitados Pero ahora Con la sagrada Comunión Se restaura La vida Y se restaura La vida Con toda esa Gran capacidad Que tiene Para darse Al mundo Para darse Para todos Esto es Importantísimo Como fruto De la sagrada Comunión Entonces hermanos Cuando nos vamos A la santa misa Todo esto Sucede Aparte Porque ya Participamos Como explicamos En las veces Pasadas También Recibimos Como parte De esa participación Plena Estamos Recibiendo A Cristo En la eucaristía En el sacramento De la eucaristía Entonces estos frutos Son verdaderamente Bellos Hermosos Admirables Extraordinarios Maravillosos Para nuestra vida Como pues Así lo vamos Descubriendo Por eso cuando Alguien abandona La eucaristía Pues Híjole Está Está optando Por Vamos por Tristemente Por lo peor ¿Verdad? Cuando Recupera El deseo Y el gusto Por la eucaristía Dios quiera Que ahí continúe Ahí siga Y no se suelte De ahí Porque eso Le va a producir Grandes frutos Para su vida Cristiana Esto Es excelente Otro fruto Que tenemos Nosotros Es Que nos preserva De futuros Pecados Continuamos En lo del pecado Si el pecado Nos separó De Cristo Si el pecado Nos va Desgraciadamente Haciendo amigos De él Afición a él Y luego También Nos deja Heridas Muy Muy Enfermos Y muy Heridos Luego También El mismo Pecado Nos facilita Para otros Pecados Peores Hoy Empecé Con estos Pecados Estoy Acostumbrado Y enfermo A estos Pecados Pero También El pecado Tiene Otros Efectos Desgraciadamente Que nos Llevan A otros Pecados Se empieza Con cosas A veces No tan Graves Y luego Se va Con otras Más Graves O se Empieza Con nada Más Con una Cosa Grave Pero luego Se sigue Con otra Que también Es grave Y entonces Esto Va haciendo Que el alma Y la vida Cristiana Pues al rato Ya esté Tan Empecatada Que ya No puede Salir Volvemos Enseguida Hacemos Una Pausa Y continuamos Con más De Vida Sacramentos Y Sociedad Tú No Eliges A tu Familia Ellos Son Un Regalo De Dios Para Ti Como Tú Lo Eres Para Ellos Porque La Familia Es Muy Importante Queremos Dedicarle Un Espacio Para Conocer Más Sobre Ella Cómo Afrontar Los Problemas Buscar La Unión Y Solucionar Las Dificultades Este Es Tu Programa Nuestro Por El Padre José Refugio Ávila No Te Lo Pierdas Todos Los Martes A Las 12 Del Mediodía Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León La Poesía Son Letras Al Viento No Escucho Mi Voz Solo Neco En Son Letras Al Viento Que Alcanzamos Para Ti Y Te Las Mostramos De Las Manos De Sus Autores De Las Editoriales Y De Los Propios Lectores Todos Los Sábados A La Una De La Tarde Claro Por Radio Cristo Rey Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Aquí Estamos Y Decíamos Entonces Que Para Entender Un Poquito Más Esto De A Que Se Refiere Este Fruto Donde Dice Preserva De Futuros Pecados Es Hablar De Los Efectos Deplorables Tristes Que Tiene El Mismo Pecado Cuando No Solamente Nos Aficiona A Un Pecado Sino Nos Abre La Puerta Para Otros Pecados También Graves Es 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 Nuestra Conciencia Se Va Hac Siendo Laxa Y Si Ya Empezó Con Una Cosa Pues Sigue Con La Otra De 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 persona pues muchas veces ya no tiene nada de virtud absolutamente nada le queda una virtud por ahí si acaso pero ya no tiene nada y entonces cuando se recibe la eucaristía cuando se recibe la sagrada comunión no solamente nos va restaurando de las heridas que nos causaron estos pecados sino que precisamente nos va preparando y nos va disponiendo para vencer otros para vencer otros si se restaurarán esos 45 pecados a los que ya me hice ya me acostumbré me va a restaurar esos cuatro pecados pero cuando yo recibo la sagrada comunión hay pecados que yo no he cometido hay pecados que yo no no nunca he hecho y por eso mismo cuando recibo la sagrada comunión no solamente me restaura y me sana de los que yo ya he cometido sino que me prepara y me dispone para que esté yo consciente de otros graves males que me pueden venir porque porque ya ahora ya estoy consciente ahora ya estoy sano ya tengo una mirada capaz de ver lo que me puede suceder si sigo en este camino ya desgraciadamente caí en esto y ya con la sagrada comunión y el encuentro y la unión con cristo a través del eucaristía y la participación litúrgica plenamente y como ya como decía hoy el padre fernando y con toda la evangelización que también precede a la misma celebración de la eucaristía es decir la catequesis el querigma y toda la explicación del misterio cristiano a través del ministerio profético cuando cuando yo voy con todas estas armas y todas estas cosas que me ofrece la iglesia voy cada vez más fortalecido pero sobre todo con la eucaristía pues entonces tengo una mirada tengo una visión más despierta tengo un alma más despierta y más atenta para no caer en otros pecados manera entonces que que me asustan cuando tan solo el pensarlos me asusta y pero me asusta y soy consciente de lo grave que puede venir mi vida porque a todo eso ha contribuido la sagrada comunión la unión con cristo la unión con él el acrecentamiento y la conservación y la renovación de la vida bautismal todo eso me ha traído a mí una gran fortaleza y una gran conciencia de lo que yo estoy ahora viviendo viviendo como cristiano obviamente entonces cualquier presentación del pecado por parte de satanás cualquier sugerencia a través de los medios de los que él se vale los este tendré una actitud inmediatamente de de alerta de una alerta y de una fortaleza tal que me hará apartarme inmediatamente del pecado entonces por eso es nos preserva de los futuros pecados nos preserva quiere decir eso verdad que nos fortalece tanto y nos hace estar tanto en unión con cristo y cada vez mejor sanándonos de otros pecados y cada vez más conscientes de el mal camino que estábamos llevando ya hice esto y esto otro ya seguía esto otro pero ya no lo voy a hacer ya no voy a caer en esto otro que en lo cual lo hubiera caído si no me hubiera empezado a acercar más a cristo sobre todo con una participación plena en la eucaristía comulgándolo recibiéndolo sacramentalmente verdad bueno fíjense hermanos qué importante verdad luego tenemos otros frutos una vez que ya hemos comentado acerca del daño que el pecado nos hace y el grandísimo bien que nos hace nuestro señor jesucristo cuando lo recibimos en la eucaristía respecto al pecado una vez que entonces nosotros llevamos una vida cada vez más restablecida cada vez más con una mejor conciencia de lo que somos y de lo que podemos entonces la eucaristía nos va alimentando más para que podamos construir la iglesia entonces un fruto muy positivo también verdad es decir que nos dispone nos enriquece con todos los dones que nosotros de por sí ya llevamos desde el bautismo para edificar la iglesia para construirla yo que ya estoy siendo sanado por cristo que yo ya estoy siendo restaurado me convierto también en alguien que ayuda a otros enfermos me interesa a mí va resurgiendo la caridad y la caridad de cristo me hace voltear a ver al hermano a mi familiar a mi esposo a mis hijos a mi hermano a quien sea que andaba igual que yo voltear a ver a ayudarlo y es entonces lo que se llamaría el construir la iglesia edificar la iglesia sanar la iglesia construirla restaurar nuestras comunidades restaurar nuestra familia y no sólo restaurarla sino aportar lo que lo que tenemos que aportar para que crezca y ahí vienen los carismas por tanto la sagrada comunión reaviva en mí el deseo de construir yo sé que puedo hacer mucho por mi familia o mucho por mi parroquia y entonces la sagrada comunión alimenta en mí el deseo y la conciencia el compromiso y el gozo de edificar y de construir destruir la destrucción viene por el pecado la construcción viene por la sagrada comunión todos esos carismas con los que ya de por sí el bautismo nos lanza a construir se renuevan se restablecen se reavivan con la sagrada comunión otro de los frutos ya para concluir es el compromiso con los pobres es decir la sagrada comunión reaviva en mí la caridad ya decía entonces esa caridad de amor hacia los demás de interés por los demás se vuelca hacia los más necesitados hacia aquellos es decir esa 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 mirada de amor que cristo va produciendo en mí por supuesto que va a tener como destinatarios a los que más necesitan y ahí por eso los enfermos los pobres los que menos tienen posibilidades para salir adelante me enternece en el corazón cristo ha restaurado mi corazón ese corazón que estaba empedernido y endurecido hacia los bienes materiales hacia la lujuria y hacia otras cosas mal pues ahora es un corazón sensible hacia los demás entonces esto lo produce mucho mucho la eucaristía fruto de las de la sagrada comunión y por último pues produce en mí como efecto como fruto el comulgar a nuestro señor jesucristo en su santísimo cuerpo en su preciosa sangre produce en mí la este la unión y la comunión con mis demás hermanos cristianos verdad es decir todas esas acciones que impliquen que nos entendamos más que trabajemos juntos que nos perdonemos todas esas acciones de ecumenismo como se ayer que se concluía con la fiesta de san pablo la unidad de los cristianos es también otro fruto de caridad de la sagrada comunión trabajar porque todos estemos unidos la unidad en la parroquia la unión entre los grupos este como dice cristo nuestro señor verdad o sea es trabajar por la paz por la unidad y esto también uno de los grandes grandísimos frutos que tiene la sagrada comunión bien con esto quiero concluir hoy quise dedicarme un poquito a esto en el por cierto citarles que en el catecismo de la iglesia católica se encuentra esto que ahorita estuvo explicando en el número 1398 del catecismo 1398 vienen ahí explicados los frutos de la sagrada comunión verdad pues bien hermanos seguiremos explicando un poquito más de esto estamos con aquello de las actitudes que actitud tomar ante la la santísima eucaristía es la máxima veneración vamos a continuar con esto en nuestros próximos programas a todos muchas gracias por su atención gracias por recibirnos a la próxima aquí termina este tu programa vida sacramentos y sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima